Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno Soy Ralasa y vamos a empezar con esto nuevo que vendrá siendo Diálogos de MosaLingua Es parecido prácticamente a lo que vendrá siendo los cuentos de Dolingo Que ya tengo incluso una lista de reproducción en el canal con todos y cada uno de ellos Aparte de los nuevos que voy a traer que vendrá siendo de portugués, francés y alemán Pero bueno, eso ya lo explicaré en algún otro video de cómo lo voy a hacer Y bueno, vamos directamente a los diálogos que vendría siendo aquí Que vendrá siendo el intercambio de conversaciones, esto de historia de viaje Lo haremos en otro video, simplemente ahorita quiero mostrar un poco de esto Tan sencillos, tan fáciles, no hay tanto complicación Así que bueno, primero que nada vamos a intercambio de conversación ¿Cómo se va a dividir? Vamos a poner, nos va a poner solamente el audio, luego el sonido o el audio Con lo que vendrá siendo los subtítulos en inglés, después en español Y después memorizar algunas frases o tarjetas, imagino, de la conversación Así que le damos a siguiente y vamos a ver qué nos dice David has a video call with a new language partner to practice the language a little bit Before his trip Hi David, nice to meet you Hi Alex, nice to meet you too I do not speak English very well, but I'm learning No problem, I'm here to help you How old are you? I'm 30, where do you live? I live in New York Awesome, it's always been my dream to visit your city I want to learn more about it It's a very exciting place with a lot of things to see and do That sounds awesome, I definitely want to go there First, I want to become fluent I'm sure you will, don't worry What do you do? I'm a history student What about you? What do you do for a living? I teach math at school Oh, that's very cool Listen, I have to go Let's talk again soon, okay? Sure, talk to you later Okay, okay Detalles importantes Antes de continuar Detalles importantes Creo yo que está Está bastante bien, eh? Está bastante, bastante bien Pero El detalle importante Okay, le vamos a dar a siguiente Siguiente Aquí no hay manera de darle a siguiente ¿En serio? Bueno Aquí Ah, vale, vale En stop Okay, okay Ponerle en stop Se va a pasar a la siguiente Ahora sí El sonido El subtilado de inglés Detalle importante Y que creo que no me está gustando Pero Es bastante entendible Es mejor de esta manera Que es No hay pausas, okay? No hay pausas Tras, 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 tras Una tras otra Para analizar O ir analizando Tienes que seguir Toda la conversación de corrido De que se trata Y demás, okay? ¿Qué se trata básicamente? Básicamente es un tipo Que quiere aprender inglés O más bien dicho A ser más Hablar más rápido Ser más Fluyente Por así decirlo Es lo que vendrá haciendo Con su inglés Y le está pidiendo a uno Que Que es Un maestro Que enseña matemáticas Algo así Y el otro es un estudiante de historia Básicamente Es como en rangos generales Se pregunta ¿Dónde vive? ¿Qué vive en Nueva York? Bla, 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 bla Pero Eso lo vamos a ver ahorita Con subtítulos en inglés Vamos a ver ¿Qué palabras me salte? ¿Qué palabras no entendí? Y después Veremos lo de Memorizar tarjetas ¿Ok? Que eso es lo más importante Creo yo Así que le damos aquí Dice David has a video Called with a new language partner Ok David tiene un video Llamando a su nuevo Compañero de idioma Para practicar Su idioma Un poco antes De su viaje Ok David has a video call David has a video call With a new language partner To practice the language A little bit Before his trip Hi David Ok Aquí Detalle importante Voy a intentar traducir esto un poco Así que bueno Vamos a ir poco a poco Dice Hola David Gusto en conocerte Nice to meet you Nice to meet you Hi Alex Nice to meet you Ok Hola Alex Mucha Nice to meet you To Ok I do not speak English very well Oh But I'm learning Ok No hablo Inglés muy bien Pero estoy aprendiendo I do not speak English very well But I'm learning No No hay problema Estoy aquí para ayudarte Problem I'm here to help you How old are you? ¿Qué edad tienes? Y le dice Tengo 30 I'm 30 Where do you live? I Donde vives I live in New York Vivo en Nueva York I live in New York Awesome It's always been my dream To visit your city Ok Siempre ha sido mi sueño Visitar tu ciudad It's always been my dream To visit your city It's always been my dream To visit your city I want to learn more about Quiero aprender más sobre eso About it It's a very exciting place With a lot of things To see and do Ok Es un lugar muy emocionante Para hacer muchas cosas Para muchas cosas Para ver y hacer Ok It's a very exciting place With a lot of things To see and do That sounds awesome I definitely want to go there Ok First I want to be Come fluent I'm sure you will Don't worry I'm sure you will Don't worry What do you do? I'm a history student What about you? What do you do for a living? I teach math at school Oh That's very cool Listen I have to go Let's talk again soon Ok Sure Talk to you later Ok Vale Vale Creo que Hubiera sido mejor Haberlo dejado todo de corrido Y ya explicarlo poco a poco Paso a paso Que no hay manera De ponerlo paso a paso bien Pero bueno Creo que se alcanza a entender Básicamente de que se trata Están ya en una videollamada Y pues están hablando De que quiere aprender más Antes de su viaje Quiere ser más influente Quiere ir también a Nueva York Donde vive él Y bueno Tiene que hacer varias cosas Así que bueno Vamos a lo siguiente Que sea ahora sí Subtitulado en español Que ese va a ser un poco Más sencillo de entender Así que bueno Vamos allá Dice Ok David has a video call With a new language partner To practice the language A little bit Before his trip Hi David Nice to meet you Hi Alex Nice to meet you too I do not speak English Very well But I'm learning No problem I'm here to help you How old are you? I'm 30 Where do you live? I live in New York Awesome It's always been my dream To visit your city I want to learn more about it It's a very exciting place With a lot of things To see and do That sounds awesome I definitely want to go there First I want to become fluent I'm sure you will Don't worry What do you do? I'm a history student What about you? What do you do for a living? I teach math at school Oh, that's very cool Listen, I have to go Let's talk again soon, ok? Sure Talk to you later David has a video call with a new language partner To practice the language a little bit Before his trip Hi, David Nice to meet you Hi, Alex Nice to meet you Hi, Alex Nice to meet you, too Hi, Alex Nice to meet you, too I do not speak English very well But I'm learning No problem I'm here to help you How old are you? I'm 30 Where do you live? I live in New York Awesome It's always been my dream to visit your city I want to learn more about it I want to learn more about it I want to learn more about it It's a very exciting place with a lot of things to See and do That sounds awesome I definitely want to go there First, I want to become fluent I'm sure you will Don't worry What do you do? I'm a history student What about you? What do you do for a living? I teach math at school Oh, that's very cool Listen, I have to go Let's talk again soon, ok? Sure Talk to you later Ok, ok Creo que se llega a entender un poco Hi David Hi David Nice to meet Hi David Nice to meet you Hi Alex Hi David Nice to meet you Hi David Nice to meet you Ok Hi Alex Nice to meet you, too Es un placer con suerte También, ok? Instalar voces Eso lo haré luego I do not speak English very well But I'm learning Ok No hablo inglés muy bien Pero estoy aprendiendo, vale? Creo que lo voy a dar click a cada uno Para que más o menos Vayan viendo la traducción, ok? No hablo No problem No problem I'm here to help you Estoy aquí para ayudarte No problem I'm here to help you Ok How old are you? ¿Cuántos años tienes? Bien, perfecto I'm 30 Tengo 30 años Ok Where do you live? Vale, vale, perfecto Donde vives, vale I live in New York Vivo Nueva York Awesome Vale, perfecto Vamos a dejarlo por aquí Creo que se alcanza a entender bien It's always been my dream To visit your city Y si no tienen alguna palabra Pueden ponerlo en un diccionario Pero aún así viendo La conversación Se entiende bastante, bastante bien Algunas palabras Se te pueden pasar Es normal No se puede I want to learn more about it Incluso a mí se me pasan Así que Pero teniendo un contexto Algunas palabras claves Que te aprendas Sabes más o menos De qué están hablando O por lo menos Entiendes un 70 80% De la conversación Así que creo que No es tan complicado Hasta cierto punto Claro que necesitas Saber un mínimo Pero creo yo Que está bastante Bastante interesante Voy a intentar Traer más de estos Pero voy a hacerlo De una manera Un poco diferente Porque esta fue Un poco caótica Voy a dejar Voy a dejar Todas y cada una De estas Una vez Por ejemplo O irnos directamente A lo que tendrá Siendo la memorización De todas y cada una De las Tarjetas Estas Que creo que es la mejor Manera Con las tarjetas Con todas y cada una De estas Es un poco más Más fácil De ver las palabras Y sobre todo Poner la traducción Así que bueno Vamos a dejarlo Por aquí Espero realmente Que les haya gustado Perdón si fue muy caótico Y todo eso Pero bueno Esperamos que vaya visto bien Si les gustó Pues díganme en los comentarios Bien sobre todo Si realmente Les gustaría más Ver diálogos Como estos Es muy parecido A lo que andrán haciendo Los cuentos de Dolingo Pero en este caso Son diálogos De moza lengua Un poco diferente Pero es el mismo concepto Casi casi Un poco Sin menos Interactividad Se podrá decir Pero por lo menos Ya tenemos algo Más sólido Para lo que son Conversaciones Y demás Así que bueno Espero realmente Que les haya gustado Ya saben Si les gustó Si aprendieron algo Me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Luego compartieran Y por supuesto Como no Me dejen en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que sean Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye